Charly Charly Pero que haces tu ahí cabrón Jejeje, viste rata Mira, le va a otro Hasta por ahí Les gusta cambiar ahí, eh No se por donde ver que se fue Está bajito Tengo balas BESTIA Doble termita Que vintan, loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no 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 está mal la daca, ¿eh? Doble No, pica-curos, cabrón Si no me lo voy a chingar Doble Doble No, pica-curos, cabrón No, pica-curos, cabrón No, pica-curos, cabrón Hola, bienvenido, bienvenido Uff, un tirito, loco Necesitamos agarrar ese abril, loco Es que si no son pinche, digo, avientan pura termita, loco En este mapa La van a agarrar Cuidado que la agarran, ¿eh? Esos son tres, loco Un tres kills Vamos, vamos, vamos Uff, a la verga Uff, no mató a ninguno, loco No mató a ninguno con ese print Pero qué mala suerte tuve ese vato, ¿eh? Muy bien Bueno, ya se va a acabar el tiempo, loco Llevamos un chingo en esta ronda Que nadie puede agarrar la B Por todas las termitas que avientan Qué pedo, cabrón La SM10 destroza Bien Ok, al último consigo la B Por lo menos la ganamos Tenemos aniquilador, a ver qué pasa No, 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 no Capture the objectives Enemy taking alpha Be advised, hostile care package inbound Recapturing sea Enemy has Tangle down Enemy taking B Contact with enemy Contact it down Enemy XS-1 Goliath Tangle down No online Enemy XS-1 Goliath is land Contact with enemy XS-1 Goliath Target down Friendly airstrike incoming Hunter killer draw deployed Target down No Learn I'm good Take it down hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema es que aquí te matan muy rápido los pikakuros ... Me mató Es que no agarren la C, cabrón Me mamaron, cabrón Triple No, tengo mala Oh, shit No, un pedito, cabrón A ver si podemos agarrar las 50 kills, loco Vamos a agarrar los puntos Me sacaron como 3 K, loco, literalmente 3 No, pinche pibaculos Y aguas que las remontan, eh Vamos, vamos, vamos Me pegué, cabrón Muy bien Sacaron un Beetle también, loco Buena, buena GG's, bastante potente la acá Nooo, está super adorado Me he parado ahí, loco Y me la vi entre a mí, loco Buena perra Pedito, un pedito Uf, la triple Noble 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 No, un tirito, loco Voy a ir a agarrar una B Se mira bastante cool este camuflaque, eh Muy bien, muerto Efecto Efecto Eberra Me gusta Me gusta Es la milita, loco que tiene Nooo Le fallé, cabrón Aquí vienen Muerto Muerto Muerto, otro Buena, 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 buena Buena primera ronda Está muy buena esta acá, loco Está muy buena ¿Verdad? Capture the objectives Enemy taking A We're capturing C Good night Captured C Enemy has A We've taken the lead We're capturing B I'm down, need backup Contact with enemy Pingle down Nooo Es que la mano fuerte revienta, cabrón Te lo pelaste Irvance ¿En otro? ¿En otro? La bestia, casi Mata, loco Tengo el VTOL Tengo el VTOL Bien, le queda loco Aventaron un chingo de cosas Losing B Lost A Lost B Lost B Target down It's up team Enemy UAV spotted Enemy shock RC is coming Keep on them We're winning this one We're capturing Alpha Enemy UAV Capturing Bravo Friendly VTOL Enemy down Enemy shock RC is coming No quieren destruir No lo maté Hijo de perra Bueno, lo i Esta partida Ya está ganada Básicamente No mueren No mueren Las vergas Uff Que buena triple Buena GG's Lo más Encabo... No me